¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina. Yo soy Luz. Y estamos muy, muy emocionadas por este regalito de nuestros amigos de Yulu. Que son unas muñecas hermosas. Así que no se despeguen para saber de qué se trata. ¡Comenzamos! ¡Ya quiero verla! Tenemos aquí una caja chocochocón. Que desde la presentación ya quiero saber qué tiene adentro. Es tan preciosa. ¡Wow! Mira, aquí en la parte de atrás. Bueno, en realidad se llaman hashtag Snapstar, ¿verdad? Ajá. Por lo que entiendo. Welcome to the Snapstar World. Bienvenidas al mundo Snapstar. Come on and meet the squad. Ven y conoce al equipo. Con mucho amor, el equipo Snapstar Squad. Y aquí veo que tienen a los personajes justamente. Es muy padre porque es realmente una caja para nosotros. Es misterio. Vienen en partidas individuales y las pueden ver, pero aquí está muy interesante. A ver, una de cada lado va. Una, dos. ¡Ah! ¡Ah! Está súper lindo. Aquí vienen todos los nombres de todos los personajes. Ok, eso no me lo esperaba. Vienen tres. ¡Ah! ¿Cuál quieres? Aquí viene Echo justamente. Aquí viene Aspen. Ajá. E Easy. Ok, pues a Echo que tiene el cabello de colores. Ok, vamos a ver. Te la presto. Ok. En la parte de abajo viene otra moda de ropa. Esta se la podemos abrir directamente. Me gustan los colores. Es muy tipo sirenita. Sí, sí. ¡Ay! Miren esto, juego amigos. Está preciosa. Los colores me encantan y tienen una particularidad. Bueno, tienen muchas. Ahorita vamos a hacer el unboxing. Vamos a conocerlas porque tienen múltiples puntos de articulación. Tienen el cabello intercambiable. Se pueden cambiar entre todas ellas. Los accesorios son muy padres. Y hay una parte que yo sé que Pina fue su favorita. Pues me encantan muchas cosas porque tiene un green screen atrás. Exacto. Eso sabía que le iba a fascinar. Y tú le vas a poder poner los fondos que quieras. Además de cambiarle el look del cabello. Todo porque tiene aquí atrás una app. Bueno, tienes que descargar la app en tu teléfono. Y después de hacer tu set y tomarle las fotos que quieras. Puedes compartirlo en las redes sociales que todos conocemos. Les voy a acercar la parte posterior de la caja. Me encantan los ojos. Ahorita que los podemos ver. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Están preciosas. Y como dices, los puntos de articulación que son importantes. ¡Tarán! Mira, en la parte... Qué bonita está la caja de verdad. ¿Podemos quedar adentro? Sí, ya totalmente en la muñeca. En los laterales vienen de nuevo los personajes que existen. Pero del otro lado, lo que tú puedes, digamos, cambiar. Lo que puedes customizar, que es el cabello. El cabello, la ropa, el maquillaje, el fondo. El backstage. Y compartir. Mucho, mucho en redes. Está padre. Ahora sí, vamos a sacarla. Está divina. Estoy de verdad muy... ¡Vamos, sus botas! Sí, es muy pina, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Wow! Próximo peinado de pina con dos chonguitos. Tenemos justamente la base verde. Y aquí atrás, el green screen. El green screen stand, que es este para detenerla. La muñeca. El cabello que se quita y se pone. En este caso ahorita... ¡Wow! ¡Qué look! Oigan, es tan padrísimo. Ve, ve esto. ¡Qué bonita! O sea, hasta con el cabello corto, tiene una cara muy bella. ¡Qué hermosa! Ahí se pueden ver. Son ojos de cristal, la ropa. Y hay un detalle que acabo de conocer que me encantó. Cómo la podemos posar. Porque a veces es incómodo cuando tienes a las muñecas que la base... ¿De dónde la agarras? De la cintura, de las piernas, se ve feo. Vienen ya listas para que la base la pongas del cuello. Entonces le da completa movilidad. La puedes poner en la posición que tú quieras. O sea, puede estar hasta flotando, corriendo y demás. ¡Wow! ¡Qué increíble! La peluca tiene también como un pequeño botoncito con el que se ajusta a la cabeza de la muñeca. Entonces tiene un hoyito. Y bueno, a ver, voy a descargar la app mientras. La app es Snapstar Studio. ¡Increíble! ¡Ay, wow! Se ve muy padre. Muy bien. Y en lo que tú ves eso, vamos a mostrarles justamente los puntos de articulación. Fue un juego, amigos. Porque sí, es muy, muy, muy importante esa parte. Las manos. Las muñequas. Sí, las muñequitas. Y gira. O sea, tiene 360 adelante, atrás. Los codos igual. Hombros. Y la bolsa ya salió volando. La cintura también la mueve. ¡Wow! Aquí está. Tiene lo que es arriba. La pierna, la rodilla. Y vamos a ver los piecitos. También tiene un punto de articulación en lo que es el tobillo y las botas. Sí, no, las botas están fantásticas. Este detalle que ella tiene en el cabello, que también lo tiene en la bota. Lo que decíamos de la ropa que es como tornasol. También lo tiene en detalles en el cabello, en las botitas. El vestido. O sea, sí es muy Star. Sí. Está padrísimo. Vamos de nuevo a acomodarla para tomarle su sesión de fotos. Pero, por ejemplo, en el caso de Echo, dice que su cabello y su maquillaje... Ella es una superestrella del maquillaje en los tutoriales de belleza. Eso es lo que dice acerca de Echo. Por ejemplo, Lola, que era la otra que me gustaba porque tiene el cabello de color igual que Pina, dice que es 99% unicornio. ¡Ay, qué lindo! Eso está súper bonito. Pero esto es lo que más puedo amar de esta base. No, está increíble. Que viene con... Ahorita no sé si vieron que estaba jugando. Aquí tiene estos diferentes tornillos que los puedes ir ajustando para ver cómo quieres que quede. Y está increíble porque aquí podemos simular que está brincando. De esto de... Así que se pusieron de moda en la playa, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Podemos poner un fondo de playa. Exacto. Y con las manos y todo nos da este juego, practicidad de poder hacer mil cosas. Todo... ¿Afi? Está padrísimo porque esas son unas botas como más transparentosas tipo de lluvia. Trae hasta una como coronita. Sí, es una princesa también. Y algo que me gustó hasta que los veas, yo pensé que era tipo invierno, ¿o no? Por el color y todo. No, son flores. Este es de flores. Esos son accesorios de estrellas. O sea, mira, aquí trae su diadema. Ay, mira. Otra cosa muy importante, los aretes se le pueden cambiar. ¡Qué maravilla! Está padre porque las cajas son tan bonitas que bien puedes adaptar de sed y para guardar todo atrás de la misma caja. ¿Sí? Que trae, o sea... Sí, sí, sí. Está bien, bien bonita. Y bueno, ya tenemos aquí descargada la app. Vamos a ver. Está increíble. Trae tutoriales que son muy, muy importantes. Súper bueno porque no solo los van a hacer aplicarlo en la muñeca, sino para todo lo que hagan. Si les gusta esto de las redes sociales, está increíble los tips. Las pantallas verdes son un secreto muy bien de todo el cine y demás, entonces está padre. Pues ahora sí vamos a jugar. Ok, perfecto. Entonces vamos a meternos aquí al foto estudio. Y si picamos en este botoncito verde, tenemos los fondos, que eso es lo que queremos, ¿no? Y aquí hay uno de alberca. Está padre. O este. Este también queda por sus botas. A ver, vamos a escoger el de la nieve. Vamos a ajustarla aquí con el fondo y haces tu toma. Y aquí está el juego, amigos. Súper padre. Puedes cambiar el tono que tú quieras. Puedes elegir los fondos. Está padre. Vamos con otro rápido. A ver. Un bosque. A ver, un bosque. Vamos a ver qué pasa. Y tenemos aquí. Súper. ¡Wow! Está increíble. Obviamente, mientras mejor iluminado está el set, pues menos se ve lo verde. Miren juego, amigos. ¿Cómo puede quedar? Y lo que veíamos de agregar accesorios y todo, se puede hacer directamente de aquí. Exacto. Tú ya le pusiste el fondo y entonces aquí editas tu foto, la tuneas y la dejas como siempre la imaginaste. Y bueno, puedes crear historias porque tienes ahí una forma de hacerlo. Puedes hacer un sinfín de cosas. Deja volar tu creatividad. Esto también para los coleccionistas de muñecas debe ser algo fabuloso. Porque ya no vas a tardarte tanto en tomarle las fotos a tus muñecas. Sino tiene ya una forma particular de hacerse. Y bueno, lo de cambiarle el color de cabello, cambiarles la ropa. Puedes hacer totalmente tu estilo de muñeca. Está padrísimo, me encantó los colores, el diseño es muy, muy bella. Está bellísimo. Me encantó. Es más, me encanta sin cabello. Se lo voy a volver a quitar. Y que es ahí cuando podamos hacer de ponerle cabello nuevo. De atrás está. Simplemente así con su coronita. Miren nada más, ¿no? Rompiendo todo estereotipo de belleza, este, de las muñecas, los cabellos de las muñecas. Vean qué bella es sin cabello. Sí, sí, sí. Me encantó los detalles que tiene, cómo se ve. Sí, eso es importante. La peluca tiene una base como de silicón. Lo que hace que se pueda proteger y te pueda durar, ¿no? Es que cada que se la quites le jales el cabello, ¿no? Está muy bien hecha. Es como una red real. Viene trenzada y cosida. Es que aparte muchas veces las pelucas además pueden manchar la muñeca. Entonces que tenga silicón esta protección es muy, muy padre. Está preciosa. Me encantó. ¡Ay! Muchísimas gracias a nuestros amigos de YouTube por hashtag Snapstar. Qué muñecas tan bonitas y que pueden desatar el ingenio y la creatividad de todos. De todos, sí. O sea, chicos, grandes. Es bastante sencilla el app. Y si no, pues ahí están los tutoriales. Eso me encantó, que trae varios tutoriales referente a iluminación, referente a cómo puedes utilizar el maquillaje o cómo puedes jugar mejor con tu muñeca. Y qué mejor que un tutorial que te lo explica perfectamente. Y pues ya lo saben, Juan amigos, lo nuevo de nuestros amigos de Yulu. Están muy bellas. Déjenos sus comentarios, compartan el video, qué les pareció, ya quieren una y todas esas cosas kawaii que nos encantan. Y hay otra cosa muy padre, que ahí donde están los fondos y además tú puedes subir fotos para tener tus escenarios. Pues ya está. Nos vemos haciendo hashtags de estas bonitas muñecas muy pronto. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Bye, bye. Besos. Besos.